Sistema Ruso Es interesante, 10 años cumplió Sistema en Argentina, vos sos parte de esa historia, si podemos hacer un repaso para Diego Ledesma, cuáles son los momentos más importantes, Sistema en Argentina y puntualmente en La Plata. Sí, comenzando en 2014 cuando llegué por primera vez a conocer a Daniel y empecé con los cursos de formación, en 2015 ya llegó por primera vez Daniel Riabco a Argentina, la primera visita que hizo. Después volvió a venir en el mismo año, lo cual nos hizo tomar contacto directo con algo más allá de lo que ya había traído Daniel en 2011, que era esa experiencia rusa. Ya una persona, el vicepresidente del sistema en Argentina. Volvió a venir al año siguiente, en 2016, ya con el terapeuta del sistema STICS, de masajes. Y en 2017 mi primer viaje a Moscú, que fue espectacular y repitiendo 2019 ya con alumnos y con alumnos de Daniel, alumnos míos. Excelente, una excelente experiencia y habiendo recorrido varios lugares de Argentina también, en la Patagonia. Vos sos un poco un pionero del sistema en el interior del país. ¿Qué es lo que notas cuando la gente empieza a descubrir sistemas? Ese primer contacto. Y en la mayoría de los casos hay una receptividad favorable, todos muy contentos de poderlo vivir, de poderlo practicar, de poderlo poner en el cuerpo, decimos. Se encuentra gente que nunca practicó otro arte marcial y gente que sí lo practicó de la misma manera. Y niños, mujeres, personas con diversidad funcional, todo tipo de personas se acercan, mayores que todos dicen Uy, yo cuando chico practiqué taekwondo o karate o hice judo y esto me encantó poder volver a hacerlo. Pero es distinto, dicen. Eso es un poco lo que resuena también. Que se encuentra con algo diferente. Y en La Plata, bueno, yo cuando obtuve el aval para empezar a formar grupos, me propuse llevar sistema y también empezar a compartirlo, tanto con la gente de La Plata, ahora en Ensenada, con la primera escuela municipal de sistema a nivel argentino. Un crecimiento muy grande. Sí, con el apoyo de la dirección de deportes, se empezó la semana pasada algo que había estado postergado por la pandemia, pero que arrancó y arrancó también con un lugar que es excepcional, lo que es el impulso del deporte allá en la ciudad de Ensenada. Este, se trabaja seriamente y en este caso con sistema, que se llama sistema propioceptivo, arte marcial ruso. Porque enfoca mucho lo que es el conocimiento de uno mismo y el trabajo del propio cuerpo para poder defenderse, ¿no? Pero en sí también para poder aplicarlo terapéuticamente o para poder aplicarlo para mejorar destrezas de otros deportes. Así que tiene muchísimas posibilidades esto, que yo lo vi en su momento y que se viene confirmando. Mirá, uno analizando lo que comentás, no es solo el gran mérito de estar en un lugar, llamémosle, oficial o nacional que haya llevado el sistema, sino que también lo estás logrando poner a la par que otras actividades que ya están establecidas desde hace décadas. Entonces, como que el sistema ya entra a ser parte de convivencia entre las artes marciales y los deportes que ya están establecidos en Argentina. Ese es el gran mérito que tiene también tu trabajo. Y estoy contento de eso también porque uno puede pensar, bueno, es una actividad más. Algo que va a tener su punto de sisma y luego se va a cerrar, ¿no? Va a decaer. Pero esto me parece que empieza y es una ola de crecimiento que va a instalarse y se va a dar por su propio peso, va a tener su propia evolución. Un poco como lo trabajamos nosotros. Uno dice, bueno, ya no van a estar más los grandes maestros y se va a caer. No, la verdad que están haciendo un trabajo como para que de verdad cada uno que lo tome y entienda el concepto lo pueda desarrollar y evolucionar y compartir. Y esto genere aportes, genere cambios de evolución humana, ¿no? Que sean cosas de competitiva, porque es todo lo contrario a la competición. Es un trabajo cooperativo y de evolución de uno con el otro y de uno mismo, ¿no? Además de viajar al interior, tenés la posibilidad de, en La Plata formaste líderes de grupo, tenés un instructor internacional, ya tenés una estructura armada. Sí, la idea es esa, generar unas buenas bases para que la gente que quiera se entusiasme con la carrera de líder de grupo. Y bueno, y también tenemos el aval de Moscú y de Canadá, de Basilev y de Reapco, para certificar en forma internacional. Ese aval lo tiene Daniel Bonavena, ¿no? Por haberse ganado esa confianza de ser representante. Y que nosotros, la verdad que gentilmente y en pos de compartirlo, hemos organizado académicamente la formación para que tengan los contenidos mínimos y para que puedan seguir aprendiendo junto a nosotros. Por ahí pasa que hay algunas personas que se desvían y piensan que ya pueden formar sus academias o como sea, sin tener una carrera marcial, ¿no? Un trabajo de práctica constante, que eso es importante. Porque el que piensa que tiene el cinturón, es como el que piensa que llegó cinturón negro y terminó la carrera, ¿no? En este caso es lo mismo, hay que estar en práctica continua y adaptarse a los cambios, como hicimos con las clases virtuales, que nos permitieron llegar a Paraguay, a otros grupos, a Venado Tuerto, que vamos a llegar a Santa Fe, o el trabajo que se hizo en Comodoro Rivadavia también, con alumnos que hay allá. Algo también, algo meritorio que ocurrió años atrás, llevaste a Daniel Riabco a La Plata. Tu gente misma pudo vivir con el máximo nivel de sistema. Estuvo buenísimo. En ese viaje del 2018, que no lo mencioné, que gracias a que lo recordás, estuvo en Buenos Aires, hicimos un viaje a Corrientes, donde la gente de Chaco y de Paraguay y Brasil pudo integrarse a las prácticas con Daniel, y también visitamos La Plata por una gentileza de él, ni siquiera fue algo oneroso, ni fue totalmente gratuito, o sea, cosas que hablan de la fraternidad y del cariño que hay recíproco, ¿no?, con los maestros de sistema. Y ahí en ese encuentro de 50 personas en mi dojang de taekwondo, más la gente de sistema, que no había podido venir al seminario por cuestiones de valor, porque tienen un valor estos trabajos. Lo pudo conocer y lo pudo contactar en persona, y él se brindó una hora de trabajo ahí con los chicos, con los grandes, con las familias que fueron a conocerlo. Así que la verdad es que podemos hablar de gratos momentos que están generando bases para una buena oportunidad con sistema en Sudamérica, ¿no? Más allá del proyecto de viajar a mediano plazo, tengo entendido, ¿no? Hablando a Micael nuevamente de Moscú, ¿cuál es la idea? En mediano plazo también para sistema, por lo menos en La Plata, ¿en qué están trabajando? ¿Qué nos podés anticipar? En La Plata estamos con las clases presenciales, y desde sede central damos de lunes a viernes clases virtuales. Esas clases virtuales llegan a cualquier lugar del mundo, si se quiere, ¿no? Y las clases presenciales ya están activas, de lunes a viernes también, porque son mixtas las clases virtuales que tienen el trabajo más personal, no tanto de partner o de grupos. Y tres veces por semana se hace el trabajo grupal presencial. O sea que está todo muy activo y muy interconectado el trabajo grupal con el trabajo individual de sistema, que es muy importante y que muchos dejan de hacerlo pensando que las cosas están afuera, en los movimientos que se hacen con el otro. Y en realidad el trabajo está en trabajarse personalmente para poder resolver situaciones. Inclusive estamos trabajando mucho, el mes pasado estuvimos trabajando con nuestro instructor de tiro, también en Quilmes, que es otro de los lugares donde se brinda sistema, como esta vez ya como parte defensiva. Y estamos integrados en ese trabajo con Diego Fernández, que hizo equipo SIT, Sistema Integral de Tiro, con Sistema Arte Marcial Ruso. Y estoy aprendiendo, hice el curso de tiro defensivo con ellos, que vamos a compartirlo con la gente. Y nuestros estudiantes tienen que ir a formarse ahí para ser su legítimo usuario, aprender a utilizar las armas en forma defensiva y también defenderse de armas en el caso que sea necesario. Pero con seriedad.